Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. Hola, buenos días. Hoy es sábado tres de marzo de dos mil dieciocho. Bienvenidos a esta emisión de Voces del Senado. Les acompañamos Fabio Calleja Ramírez y Rodrigo Meléndez. Estos, entre otros, serán los temas que trataremos hoy. Continúan las voces de rechazo del gobierno y de dirigentes políticos sobre el accionar violento del ELN. Este grupo terrorista no tiene voluntad de paz, señala el ministro del interior, Guillermo Rivera. La inseguridad en el país es insostenible, aseguran la senadora del Meta, Maritza Martínez, y el senador barranquillero, Laureano Acuña. Congelar durante cinco años el impuesto predial, propone el senador del partido de la U, Roy Leonardo Barreras. Asimismo, el senador del Valle del Cauca radicó otra iniciativa para reducir el impuesto de rodamiento de vehículos. Senador Senen Niño Avendaño del Polo Democrático plantea la creación del Ministerio del Deporte. Senador conservador Fernando José Tamayo dice que los colombianos somos muy prudentes a la hora de endeudarnos. Senador Mario Fernández Alcocer del Partido Liberal invita a Avianca y pilotos a una pronta concertación. 108 senadores tendrá el Senado de la República a partir del 20 de julio. Tomás Cipriano de Mosquera, único gran general de la República que ha tenido Colombia, hoy en Recorriendo el Capitolio. Propuesta inicial del senador Antonio Guerra de la Espreya para proyecto que eliminaría los tres ceros al peso colombiano, se abre paso en el Congreso. Voces del Senado. Iniciativa de la Mesa Directiva del Senado encabezada por el presidente de la Corporación Efraín Cepeda Sarabia. Primer vicepresidente Andrés García Zucardi. Segundo vicepresidente Antonio José Correa. El secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Rajín. Y bien continúa el malestar entre distintos sectores de opinión por los actos violentos del grupo guerrillero ELN. Al respecto se pronunciaron gobierno y congresistas. Fabio Callejas. Buenos días audiencia de voces del Senado de Radio Nacional. Indignado sigue el país ante los actos violentos que ha cometido la guerrilla del ELN mientras a la vez pide diálogo. El ministro del interior Guillermo Rivera expresó que ese grupo ya no tiene sintonía con la paz. Queremos rechazar y condenar ese atentado del ejército de liberación nacional y queremos nuevamente decir que el ELN sigue siendo incoherente, que borró con el codo lo que hizo con la mano. Ayer se conoció un comunicado en el que expresaba un cese de acciones ofensivas durante el proceso electoral, pero horas más tarde ataca de manera inmisericorde a miembros de nuestra fuerza pública asesinándolo. Por esa razón nosotros queremos señalar claramente que el ELN sigue siendo incoherente con la paz. Por su parte, el senador del Centro Democrático Jaime Amin dijo que al gobierno lo único que le queda es aplicar la ley. No tendría mayor cosa que decir, salvo un par de frases lapidarias. La primera de ellas es cuando el gato se descuida, los ratones hacen fiesta. Y este ha sido un presidente blandito, blandito con los criminales, egoísta con los ciudadanos porque no habla con los ciudadanos sino con los criminales. Y los criminales están envalentonados. Entonces están en una posición de fuerza. Saben que el gobierno tiene una precaria legitimidad, muy poco apoyo popular y ya ha cedido a las pretensiones y a las exigencias de grupos criminales que también estaban negociando una paz incierta. De suerte que esto no debe sorprender a nadie. Desafortunadamente, Santos igualó a la fuerza pública con los terroristas. El senador liberal Jaime Durán expresó. Mire, yo creo que esos hechos desarrollados por la guerrilla del ejército de liberación nacional son totalmente censurables, condenables. Y yo creo que la consecuencia de toda esa conducta tan irracional de ellos pues conlleva que los diálogos de paz que el gobierno de alguna forma había tratado de reiniciar o de hacer es imposible hacerlo en las actuales circunstancias. El congresista de Alianza Independiente Marco Avirama sostuvo. Nosotros hemos considerado desde nuestros movimientos indígenas, desde los pueblos indígenas, hemos considerado que lo que está haciendo el ELN es un absurdo y una actitud brutal contra nuestros pueblos indígenas, pero también en contra de los colombianos. El hecho de esta semana nos parece totalmente degradante de actuaciones de un movimiento que se dice político y que además plantea la posibilidad de negociar con el gobierno para un proceso de paz. Creemos que no hay voluntad política por el ELN. Para Voces del Senado informó Fabio Calleja Ramírez. Voces del Senado. Las necesidades básicas insatisfechas, un buen servicio de salud, una red terciaria óptima y más seguridad piden los colombianos a los legisladores en el recorrido por las regiones, informa Luz Helena Salgado. Para buscar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Atlántico y de los departamentos vecinos, el senador Laureano Acuña del Partido Conservador realiza una ardua labor de manera permanente en los caceríos, veredas y municipios, generando obras a través del Gobierno Nacional. Y que esas obras de una u otra manera involucran el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de nuestro departamento y de los departamentos vecinos. Así que nosotros estamos en ese recorrido del proceso de concientización, donde le estamos diciendo al ciudadano que basta ya de estar dejándose utilizar por quienes hacen la política para beneficio propio y que no se ponen al frente de los problemas de las comunidades. Las comunidades padecen demasiados problemas. La gente está sufriendo de la prestación normal de servicios médicos en los puestos de salud. Nuestra gente no tiene vías para hacer sus comunidades, en los corregimientos no hay vías para que los campesinos puedan sacar sus productos. Nuestra gente padece todavía en todos los siglos XXI de servicios esenciales públicos, como el alcantarillado, el tipo de agua potable, en buenas condiciones. Nuestra gente vive en una miseria y un abandono por parte del Estado debido a una clase política y una clase dirigente indiferente con el pueblo. Por su parte, la senadora Marisa Martínez del Partido de la U dijo a voces del Senado que el pueblo colombiano aún sigue padeciendo el miedo ante los hechos de inseguridad que a diario sufren, al igual que un adecuado y digno servicio de salud en las zonas rurales y municipales. Asimismo, la oportunidad de acceder a centros educativos y la falta de vías terciaria. Este último impide que el campesinado distribuya sus productos agrícolas en los centros de abastos en las ciudades capitales del país. Las comunidades hoy están pasando por momentos difíciles. Hay zonas del país donde aún no se superan los problemas de seguridad. Es un clamor generalizado. Y también el acceso a oportunidades, poder estudiar, poder acceder a la salud, a un servicio de salud en condiciones adecuadas. Básicamente, esas son como dentro de todas las necesidades que más se destaca junto con la necesidad de vías terciarias que permitan sacar los productos, la movilización de las comunidades en condiciones seguras y adecuadas. Un saludo a voces del Senado, de parte de la senadora Maritza Martínez, Partido de la U. Seguimos trabajando siempre por las mujeres, por los niños de este país. Voces del Senado El senador del Partido de la U, Roy Barreras, radicó un proyecto para congelar el impuesto predial por cinco años en aquellas ciudades capitales que estén haciendo poco o nada por seguridad ciudadana. Más información con Keir Ernesto Villero. El senador del Partido de la U, Roy Barreras, presentó un proyecto de ley para congelar el impuesto predial durante cinco años en todas las ciudades capitales de departamentos de Colombia. El congresista Barrera Chávez dijo que los colombianos pagamos juiciosamente los impuestos y esto no se ve reflejado en el bienestar a la sociedad, porque día a día aumentan los atracos callejero y no se recoge las basuras en las calles como sucede en Bogotá. Porque los ciudadanos pagamos predial que es una especie de arriendo en la propia casa a cambio de que la ciudad nos garantice unos indicadores mínimos de movilidad, seguridad y bienestar. Pero hay algunas ciudades donde no nos recogen ni siquiera la basura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Por cinco años quedará congelado hasta que los alcaldes de las ciudades capitales le garanticen a cada ciudadano unos indicadores mínimos de seguridad. Por ejemplo, que disminuyan los atracos, los hurtos agravados por debajo de la media nacional, que disminuyan los accidentes de tránsito con muertos y heridos por debajo de la media nacional, que la movilidad sea por lo menos de la periferia al centro una velocidad promedio, la del promedio nacional y no más alta. Que haya ciclorrutas, que haya semaforización electrónica para que haya olavergo. Unos indicadores mínimos que son los indicadores de las ciudades modernas que hacen parte de los objetivos de desarrollo sostenible y que hacen parte además del alineamiento de planeación nacional. Congelado por cinco años hasta que cumplan. Finalmente insistió en el llamado a los mandatarios seccionales para que tomen medidas de choque que frenen a la delincuencia y le hagan frente a las necesidades de los usuarios. En Voces del Senado la información con Keir Ernesto Villero Damián. Voces del Senado El senador liberal Mario Fernández Alcocer reconoció la ilegalidad del paro de los pilotos de Avianca porque así lo establece el código sustantivo del trabajo. Sin embargo, invitó al diálogo entre las partes. Detalles con Sandra Pupo. Con los recientes hechos presentados en la aerolínea Avianca que formalizan el despido de Jaime Hernández, líder sindicalista de 19 pilotos más, el congresista Fernández reconoció la ilegalidad del paro y admite que las acciones de Avianca eran pronosticadas ya que el código sustantivo de trabajo se los permite. Asimismo invita al diálogo entre involucrados con el fin de no romper el cordón umbilical que sostiene la compañía. Luego de surtirse los diferentes debates en la comisión sexta y evidenciar cuáles eran las posiciones de los actores del debate entre Avianca y la asociación de pilotos y como abogado que soy, tuvo una lectura muy clara de lo que podría ocurrir actualmente ante los fallos de la corte y de los tribunales. Era evidente que iban a decretar ilegal el paro y era evidente que Avianca iba a quedar con la posibilidad de tomar represalias contra los pilotos. En realidad, muy a pesar de que esto ocurrió así y de que hoy la situación de desventaja de los pilotos es enorme, quisiéramos hacer un llamado a Avianca a la reflexión sobre la circunstancia laboral de los pilotos a que entiendan que en realidad no hubo mala intención de parte de los pilotos en cuanto al paro, que lo que buscaban era un mejoramiento de sus condiciones laborales y un restablecimiento de algunos derechos que ellos consideraban vulnerados y de esa manera llevaron a cabo esa actividad que al final no salió bien, que al final fue decretada ilegal, pero que el trasfondo de ellos era en realidad mejorar la circunstancia laboral de cada uno de los pilotos. El arraigo y la identidad que tienen los pilotos con la empresa es enorme. Ellos se consideran una gran familia. Pensaría que ese cordón umbilical que existe entre Avianca y sus operadores no puede cancelarse de tajo como lo pretende hacer la empresa. Ese es el llamado desde la Comisión Sexta que les hace el senador Mario Fernández, esperando que sea acatado con todo el respeto. No lo hacemos con un ánimo diferente, sino que se respeten y se tengan en cuenta las relaciones y el vínculo tan fuerte que tienen los pilotos con la empresa. Voces del Senado Y escuchen esto, se ampliará en seis el número de curules del Senado de la República a partir del próximo 20 de julio. Así lo explicó Gregorio Elhach Pacheco, Secretario General de la Corporación. La noticia la presenta Pedro Elías Vargas. Gregorio Elhach Pacheco, Secretario General del Senado de la República de Colombia. ¿Cuál es la modificación que va a tener la conformación del Senado a partir del próximo 20 de julio? Gracias Pedro. El Senado de la República va a incrementar en forma muy importante la cantidad de sus integrantes. Además de los 102 que están desde el año 91 en la Constitución, habrá un nuevo miembro que será quien sea candidato a la presidencia de la República, pero no gane. Entonces, por haber pasado la segunda vuelta y no ganar, tiene derecho a ocupar una curula en el Senado. Y el que sea su vicepresidente, asaría entonces a ocupar una curula en la Cámara de Representantes. Allí entonces ya vamos en 103 miembros en el Senado. Pero además, en virtud de los acuerdos que el presidente de la República suscribió en La Habana y en El Colón con la antigua guerrilla de las FARC, se estableció que ellos tienen un mínimo de cinco senadores y cinco representantes a integrar las Cámaras Legislativas. Entran esos cinco, que es el mínimo posible, ya no son 102 ni 103, sino 108 en el Senado. Voces del Senado Y de otro lado, el senador Antonio Guerra, del Partido Cambio Radical, integrante además de la Comisión Tercera del Senado, ya había radicado la iniciativa de eliminar los tres ceros en el peso colombiano. A partir del 16 de marzo, se presentaría de nuevo este proyecto de ley. Informa Carolina Martínez. Es de recordar que el primer congresista que ha presentado esta propuesta de la eliminación de los tres ceros en el peso colombiano es el senador del Partido Cambio Radical, Antonio Guerra, quien se mostró complacido con renovar la iniciativa. Pues a mí me complace mucho que adicionalmente a la manifestación de la Junta Directiva del Banco de la República, ahora el Fiscal General de la Nación y con seguridad del Gobierno Nacional, se manifiesten en favor de la eliminación de los tres ceros al peso colombiano. Una propuesta de iniciativa nuestra de hace más de cuatro, tal vez cinco años, que tuvimos la ocasión de presentar, que pasó su primer debate y que desafortunadamente por tiempo no alcanzó a pasar la plenaria del Senado de la República. A mí me parece que están viendo la importancia de tomar una decisión de esta naturaleza y nosotros estamos listos y prestos a cooperar en esta iniciativa. Por su parte, el senador Iván Duque no está de acuerdo con esta medida y afirma que no es la manera de hacer inválida las caletas de la FARC. Más que quitarle tres ceros al peso para tener que hacer una nueva emisión de billetes, lo que necesitamos es la contundencia y las autoridades para quitarle a las FARC todos los bienes escondidos, para desarticular sus caletas y que se entienda muy bien que los dineros escondidos de esa organización, los que tienen con testaferros, que no estén utilizando para reparar a las víctimas, debe implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios y les caiga todo el peso de la ley. Se supone que ellos negociaron como una organización con mando unificado, luego los cabecillas deben responder por estos engaños económicos. La ciudadanía no ha tomado con agrado la eliminación de los tres ceros. Pues en la medida sería bien porque para dar vueltas, para dar el cambio a las personas sería más fácil. No, sería beneficioso porque sería más ahorro en el papel para poner más cositas, más ilustración, más que todo para las personas que no pueden ver y todo eso. Pues yo opino que es malo porque devalúa la plata. No, para mí no tiene relevancia porque si yo recibo un billete de 50, el de 5 pues eso equivaldría a lo mismo, el mismo valor, entonces para mí no tiene relevancia. Voces del Senado Los colombianos somos responsables a la hora de endeudarnos, pero el sistema financiero nacional es muy agresivo con los clientes. Y este el análisis financiero del senador conservador Fernando José Tamayo en diálogo con nuestro compañero Rodrigo Meléndez. La superintendencia financiera ha revelado esta semana que la deuda total de los colombianos con el sistema financiero es del orden de 438 billones de pesos, de los cuales 124,4 billones corresponden a compromisos por crédito de consumo, principalmente tarjetas de crédito. Además, los colombianos manejamos obligaciones en mora por un monto de 19 billones. Para analizar estas cifras, Voces del Senado ha invitado al senador Fernando Tamayo Tamayo, conservador de Bogotá, perteneciente a la Comisión Tercera. Senador Tamayo, con los buenos días. ¿Somos los colombianos prudentes a la hora de endeudarnos? Culturalmente, los colombianos somos prudentes a manejar con cuidado el endeudamiento. Lamentablemente, todo esto que ha ocurrido en el país en el último año, los problemas de Odebrecht, que han limitado el accionar de los programas de construcción del Estado, o todos los problemas de corrupción en otras regiones del país, han generado un problema muy grande e ingreso para la base laboral. Y entonces, pues eso está repercutiendo en el cumplimiento de las responsabilidades con el sector financiero por parte de los usuarios de ese servicio. Hay un poco de vacío, hay un poco de preocupación, pero creo que el país va a ir superando estos problemas y vamos a llegar a un punto de equilibrio donde realmente no se tenga tanta su sobra por el manejo de los créditos. Senador Tamayo, ¿el sistema financiero colombiano es amable o agresivo con la gente? El sistema es un poco agresivo porque es que nosotros venimos teniendo servicio o unos servicios financieros sin ningún costo, pero a medida que fue llegando la banca multilateral al mercado financiero colombiano, pues le fueron colocando precio a cada actividad. Sin embargo, tiene hoy uno la información completa para utilizar el servicio donde considere que le dé más favorable. Pero sí, realmente hay una acción que uno la podría calificar de choque, falta más información, falta más atención, falta ver al cliente como cliente y no simplemente como una persona aprovechable para tener recursos. Senador Fernando Tamayo del Partido Conservador, muchas gracias por su participación hoy en Voces del Senado. Mucho gusto, Rodrigo. Voces del Senado El senador Edinson Delgado del Partido Liberal hizo un llamado al Gobierno Nacional para que proteja a los líderes sociales luego del asesinato de un dirigente en el departamento del Cauca. Tiene los detalles Keir Ernesto Villero. Un nuevo llamado hace el Congreso de la República al Gobierno para que proteja a los líderes de víctimas luego del asesinato del dirigente social Flower Zampueyo en el municipio de Balboa, departamento del Cauca. El senador Edinson Delgado señaló que se hace necesario tomar medidas que bloqueen a los victimarios para que estas personas no sean asesinadas. Creo que no es justo que sigan sucediéndose en ninguna parte del país y máxima en esa zona del Cauca, de Balboa, de Argelia, que han sido zonas golpeadas por todo ese conflicto armado. Yo sigo llamando a la Corderis de todos los colombianos para que definitivamente cerramos una fila a terminar el conflicto armado. Pero a su vez tenemos que pedirle a todas las autoridades de este país que rodeen a los líderes de víctimas, a los líderes de los que están trabajando por resarcir tanto daño que se hizo durante todo este periodo de violencia. Tenemos que rodearlo de garantías, tanto materiales como de oportunidades espirituales para que el líder pueda seguir ejerciendo su actividad sin ningún contratiempo. En el mismo sentido, el congresista de la U, Roy Barreras, insistió en la paz, pero pidió al gobierno asumir su responsabilidad frente a estos dirigentes. Ayer estuve en esa zona del Cauca y conversé con comunidades de Balboa, de Mercaderes, del Tambo, en esa zona tan golpeada por la violencia. El Estado tiene la responsabilidad de cubrir todo el territorio y de salvar y proteger la vida de los líderes sociales y también de quienes dejaron las armas. La responsabilidad del Estado de darle seguridad a los ciudadanos es indelegable, pero la responsabilidad de la paz también es indelegable. Por eso reitero y espero no ser la única voz que insiste en que haya canales de comunicación para una solución dialogada al conflicto. La receta, repito, de la guerra la ensayamos 52 años. Fracasó. No acabamos con la guerrilla. La receta de la paz, llevamos ensañándola un año. Fue exitosa. Desarmamos la guerrilla más grande y antigua de América Latina. Denos la oportunidad a los que construimos paz de intentar desarmar esos otros grupos violentos. Finalmente, el senador Roy Barrera afirmó que es necesario que no caiga una víctima más para que reine la paz en las regiones. En voces del Senado, Keir Ernesto Villero con la información. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba Senado GovCo. Y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. El deporte es parte fundamental del desarrollo de los jóvenes que inculca responsabilidad, disciplina y los aleja de las calles. Por eso el congresista, senen niño del partido polo democrático alternativo, pide que el gobierno nacional apoye las diferentes disciplinas deportivas y que se incluyan los deportes extremos. Amplía la noticia Carolina Martínez. Una de las iniciativas que al inicio del periodo 2017 y 2018 propondrá el senador Senen Niño será la creación del Ministerio del Deporte para que los deportistas tengan el apoyo y el respaldo que requieran. Manifestó el congresista Niño que Coldeportes no ha podido solventar las necesidades de estos colombianos. Este tema del deporte es un tema complejo, un tema complejo que el gobierno no le ha colocado ningún tipo de atención en serio. Por ejemplo, los deportistas se forman a la edad de los dos y tres años, cuatro años, cinco años. Es una edad de una importancia enorme. Pero en Colombia el gobierno se olvidó de que los ciudades deportistas se fabrican, se pencian. A esta edad se le olvidó el prejardín y el jardín oficial para los niños. Y desde aquí comenzar a cultivarlos. De igual manera, la educación física no está presente. De manera eficaz, en todos los niveles de la educación. Y eso afecta, por supuesto, la producción. Ahí está la cantera de los deportistas colombianos. Y bueno, ya hablando de aquellas excepciones, aquellas genialidades que van formando con un esfuerzo enorme de la familia y del deportista, ese esfuerzo personal. Llegamos a otro escenario en donde es la empresa privada la patrocina. Y eso depende de las condiciones económicas de las empresas. Pero el Estado como tal está ausente en la formación de los deportistas, en el respaldo, en el patrocinio. Yo creo que en Colombia debería existir el Ministerio del Deporte para que se pudiese arbitrar unos recursos suficientes y se pudiese financiar de la mejor manera esta actividad tan importante para los colombianos. Por su parte, Nicolás Osorio, participante de Downhill y quien ha representado a Colombia en esta disciplina, manifestó la falta de apoyo del gobierno, razón por la cual ha tenido que acudir a las rifas y el apoyo constante de sus padres y familiares. Bueno, yo practico una de las modalidades del ciclismo, se llama Downhill, es un deporte extremo, es solo montaña, es mountain bike. ¿Han tenido ustedes como deportistas el apoyo a alguna parte del Estado? Básicamente diría que cuando represento a Colombia o al departamento de Cundinamarca he obtenido, la verdad, por ahí máximo el 40%, 30% siendo mucho. No ha sido la gran cosa, la verdad. ¿En qué países has podido estar representando a Colombia? Bueno, yo solo he salido, he tenido la posibilidad de salir una vez de Colombia, que fue a representar a Colombia mundial, pero he tenido varias oportunidades de representar al país acá mismo en Colombia. Pues más que todo, nada, como sentir que cada político que su hijo es el que está ahí, el que está queriendo cumplir un sueño. O sea, que no vean que es esa persona, sino que, o sea, es un corazón, es una familia, es un sueño que tenemos todos por dentro, no solo nosotros, sino nuestras familias, porque pues como sabemos, nuestras familias se sienten orgullosas cada vez que traemos un título, que obtenemos, no sé, alguna medalla. Entonces, nada, que nos apoyen, que todo lo que muchas veces de pronto ellos se gastan en viajes o no invierten en nosotros, pues que se den cuenta que son cosas que realmente valen la pena, que más adelante se van a ver reflejadas en los resultados. Voces del Senado Desde el patio Tomás Cipriano de Mosquera, hoy en Recorriendo el Capitolio, nuestro compañero Pedro Elías Vargas nos hará transportar en el tiempo y la distancia por la historia de nuestro país. Adelante, Pedro. Continuando con la cápsula de Recorriendo el Capitolio, hoy seguimos con la segunda parte del patio Tomás Cipriano de Mosquera, a quien se le debe la existencia del Capitolio Nacional. La escultura ubicada en el centro del patio, en homenaje al expresidente Cipriano de Mosquera, tiene cuatro placas. En la que corresponde al costado norte, se encuentra lo que fue el escudo de los Estados Unidos de Colombia, donde sobresalen nueve estrellas en la parte superior, que representa cada uno de los estados que lo conformaban. En la placa del costado sur, en honor al gran general Tomás Cipriano de Mosquera, teniendo en cuenta que peleó todas las batallas que antecedieron a las del 7 de agosto de 1819 en el puente de Boyacá, con la que se logró la independencia definitiva de Colombia. Es de resaltar que hasta hoy es el único militar colombiano que a quien se le ha otorgado ese reconocimiento, gran general. En la placa del costado oriental encontramos una obra que representa el gran río Magdalena y un barco a vapor. Esto porque fue él quien adecuó el principal río de nuestro país para la navegación entre Girardot, Cundinamarca y Barranquilla. En la placa del costado occidental se encuentra la colocación de la primera piedra del Capitolio Nacional, realizada el 20 de julio de 1847. Los personajes centrales son Tomás Cipriano de Mosquera, en su primera presidencia, el arzobispo primado de Bogotá, Manuel José Mosquera y el arquitecto danés Tomás Ryd. Frente a ellos, la ciudadanía bogotana de ese momento. Cordialmente invitados a continuar escuchando Recorriendo el Capitolio en la próxima entrega, estaremos en otro lugar de la Casa de la Democracia, desplazándonos en el tiempo y la distancia en la historia de Colombia. Voces del Senado Llegamos al final de la emisión del día de hoy. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co y explorar todas las noticias que acontecen en el Senado de la República. Asimismo, esperamos que no se pierdan el noticiero del Senado por el Canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. Si se perdió alguna parte de nuestro programa, recuerde que podrá encontrarlo nuevamente en los canales de YouTube, Senado Colombia y Voces del Senado. También pueden escribirnos al correo vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co. Los invitamos a que nos escuchen mañana domingo a partir de las 7 y 30 de la mañana por Radio Nacional de Colombia en Voces del Senado. Nos anticipamos a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Hemos preparado un especial en homenaje a ese maravilloso ser. Voces del Senado con la dirección de Everto Amor Beltrán, la coordinación de Maritza Pardo, la edición de Carolina Martínez. Hemos estado con ustedes, Fabio Calleja Ramírez y Rodrigo Meléndez. Les deseamos un feliz día.